Hola amigos de Petcast, yo soy Raúl Castañón, biólogo etólogo, ya me conocen, su etólogo de confianza. El día de hoy les voy a presentar una cosa maravillosa. Tenemos esta hembrita de Caliptratus, se los voy a mostrar. Bueno, es ella, nuestra hembrita, está hermosísima, ya cumplió 11 meses, está a punto de cumplir el año, pero ¿qué creen? Que ya está receptiva por segunda vez. La vez pasada desafortunadamente nos puso huevitos, no había estado con un macho, entonces pues no fue una apuesta infértil, pero en este momento si notan los colores empieza a mostrar que está receptiva. Entonces la voy a pasar con el macho a ver qué pasa, a ver si es cierto que está receptiva. También nuestro machito está receptivo, si lo ven, los colores blancos, él es un poquitillo más miedoso, pero esos colorcillos blancos y demás son de recepción del macho. Les voy a poner juntos a ver qué pasa. Esta es nuestra hembrita, si se dan cuenta, los colores son muy brillantes, los oscuros muy oscuros, puntitos azulados, eso quiere decir que posiblemente esté ya receptiva. Regularmente ella es medio enojona, pero bueno, vamos a ver qué sucede. De principio no la voy a dejar entrar, voy a ver cuál es la reacción del macho, cuál es la reacción de la hembra. Ahí están. El macho se está poniendo un poquito agresivo. Si vemos que la... No, creo que el macho todavía no está receptivo. Entonces... Necesitamos que el macho presente colores receptivos y que esté... En vez de enojarse y de querer atacar, que la vea como una hembra, ¿no? Ahí no está todavía... No están receptivos ambos. Ella un poquito, él no. Entonces, antes de que suceda un ataque, vamos a esperar. Yo creo que lo volvemos a intentar el día de mañana. Miren cómo se está poniendo el negro. Entonces, creo que lo vamos a volver a intentar el día de mañana, a ver qué pasa con el machito. Lo vamos a volver a intentar porque no quiero perder la oportunidad de que esta hembra quede por fin grávida. Entonces, le voy a mostrar otra vez al macho. El macho sí muestra colores de... De receptividad, pero no me gusta eso de que se esté inflando. Eso es como ataque. Entonces, lo voy a dejar aquí un ratito a ver qué pasa. Si veo que se atacan, inmediatamente los voy a... Este, separar. El macho debería acercarse a ella... Y tomarla. Es un poco violento porque los machos las toman, las forzan un poquito. Ella, obviamente, si está receptiva se va a dejar. Si no, va a huir o lo va a atacar también. Y, pues bueno, ellos sabrán qué hacer, ¿no? Ahorita ya están juntos. Y si copulan, los vamos a dejar ahí unas buenas horitas para que copulen varias veces. Y después de la copulación, bueno, ella quede grávida. Nos va a marcar los colores. De hecho, voy a estar muy atento para que si eso sucede, nos muestre los colores y se los pueda enseñar. Miren los colores de ella. Ella se está poniendo muy brillante, diciéndole al macho, si quiero, ¿no? Si estoy receptiva. El macho está receptivo, pero está un poco agresivo. Eso de que se infle, pues obviamente no quiere... No está mostrando interés sexual. Entonces, pues vamos a estar pendientes aquí de ver qué es lo que sucede con ambos. Él más bien está mostrando... Esos colores blancos sí son de recepción sexual, pero los colores oscuros y su posición de... de... inflado no es la correcta, ¿no? Miren cómo poco a poco ella se va acercando. Con mucho cuidado se está acercando al macho. Justo para... para demostrarles si estoy receptiva sexualmente. No quiero agresión. Aunque bueno, la cúpula de los calipratos es agresiva de por sí, ¿no? Son animalitos que regularmente viven en la naturaleza sin ningún tipo de contacto, más que, pues para marcar sus territorios cuando se encuentran, o para copular cuando se encuentran un macho y una hembra receptivos. Ella evidentemente sí está receptiva, pero el macho no está tan seguro, entonces... Por sí este machito no es nada agresivo, la que de repente es agresiva es ella, pero ahora está muy dócil, posiblemente porque está muy receptiva, y el machito no suele ser agresivo, más bien se duele correr, ¿no? Correr del peligro. Entonces como que no se atreve a agredirla, pero tampoco está completamente receptivo. Como que el macho se está empezando a animar, vamos a ver. Ella sí está receptiva, definitivamente ya hubiera corrido o ya hubiera atacado. Ya la va a montar. Ya la va a montar. Muy bien. Está buscando la cloaca de la hembra para introducir su hemipene. Los reptiles tienen dos hemipenes. Regularmente lo que buscan es introducir uno de los dos en la hembra. Tienen dos hemipenes precisamente porque ellos se ven de perfil, ¿no? Entonces buscan según de qué lado estén, buscan introducir uno de los dos hemipenes y se dan cuenta, pues ya están copulando. Esto es buenísimo, pues sí quiere decir que ambos estaban receptivos. que ambos están sanos. Ella obviamente ha llevado un tratamiento muy especial, sobre todo con la suplementación. Y a partir de ahora, aproximadamente unos 35 días, va a estar fabricando sus huevitos fecundados. Y, bueno, hay que alimentarla muy bien, hay que asolearla muchísimo, hay que suplementarla muy bien para que esos huevitos queden perfectos y salgan los más posibles sanos. La vez pasada puso 97 huevos infértiles. Nos costó mucho trabajo volverla a recuperar, volverla a subir de peso, calcificarla y nada más, pero está en su punto. Entonces, que ahorita estén copulando, es buenísimo para nosotros. Esto es una maravilla de la naturaleza, ¿eh? Cómo los animalitos, a pesar de no ser nada sociables, encuentran la forma en la que pueden reproducirse y perpetuar su especie. este machito y esta hembrita, pues ya van a ser papás. La la apuesta será aproximadamente después de 35 días, a partir de hoy. Y, bueno, para que eclosionen esos huevitos, sí va a pasar, por lo menos, alrededor de unos 6, 7 meses aproximadamente, en incubadora, hasta que nazcan los bebés, que bueno, ya les daremos la actualización de lo que pasa. Ahorita, en este momento, vamos a dejarlos, ya sabemos que si están receptivos, ya sabemos que están copulando, entonces vamos a dejarlos todo el día copulando, todas las veces que puedan, hasta que la hembrita quede grávida y nos va a demostrar con sus colores la que ya está grávida, que ya no quiere más al macho cerca y entonces la pasaremos a su terrario. ¿Por qué la pusimos en el terrario del macho? Precisamente por protección. Es más fácil que el macho, estando en su terrario, en su territorio, la reciba ella, que pasar al macho al terrario de la hembra regularmente puede causar un poquito más de problema para la para la copula. ¿Y por qué vamos a dejar que copulen todas las veces que se pueda durante el día de hoy? Porque bueno, ellos pueden, la hembrita puede crear desde 20 hasta 90 huevos aproximadamente, les comento que la vez pasado puso 97 huevos y bueno pues procuraremos que cada vez que copule deje muchos semenes y ya llevan varios minutos aproximadamente unos 7 minutos copulando vamos a seguir dejándolos pues esto fue muy exitoso les quería mostrar esta este video les quería mostrar este video porque definitivamente es una maravilla de la naturaleza porque sé que muchos de ustedes también están buscando la reproducción de sus animalitos y es bien importante que sepamos exactamente en qué momento es el momento apropiado para juntarlos porque muchos de ellos se pueden llegar a hacer daño en el caso en el caso de los caliptratus su época de reproducción regularmente es durante el verano desde junio hasta septiembre aproximadamente hoy estamos ya a mediados un poquito estamos a 25 de de noviembre y entonces el asunto es que como los mantenemos en estas en una estación fija en realidad mantenemos regularmente la misma la misma temperatura la misma humedad la variamos un poquito de hecho ahorita ya está vamos saliendo de la etapa de la del verano del calorcito etc y justo pensaba yo ya pensaba que ya no se va a poner grávida hasta el próximo año sin embargo la empecé a notar con los colores es por eso que hay que saber exactamente lo que se hace con estos animalitos y cuando noté los colores y noté que el macho podría estar receptivo inmediatamente aproveché la situación es importante que sepamos bien lo que estamos haciendo que nos asesoremos con personas que sepan dirigirnos y ayudarnos a tener todos estos conocimientos bien claros y sobre todo amigos es bien importante que sepamos que estos animalitos son de legal procedencia están registrados ante Semarnat ante la Profepa tenemos los permisos de PIMS que un PIMS es un predio o instalación de manejo de vida silvestre nosotros tenemos los permisos es bien importante que realmente si vas a reproducir inviertas en tus permisos es algo complicado pero no es costoso y tampoco es imposible entonces si lo quieres hacer hazlo de manera correcta hazlo de manera legal para que tus animalitos queden registrados y puedas manejarlos dentro del marco legal bueno ya estamos aquí al día siguiente tempranito son las nueve y media de la mañana y me estoy dando cuenta ahorita les voy a mostrar rápido a ver si podemos enfocar desde aquí y miren ella ella ya está eh grávida ya esos colores quieren decirle al macho ya no quiero ya no te me acerques ya estoy grávida ya estoy cargada y requiero este tranquilidad obviamente el macho quiere seguir ¿no? este compa le dio todo el día de ayer todo el día de hoy toda la mañana de hoy desde las 7 de la mañana que despertaron y apenas ella se está poniendo ya en esos colores entonces ahorita ya es el momento de separarla véanlo a él como todavía se muestra agresivo este por él la volvería a someter y volvería a seguir ahí pero véanla a ella ¿no? vean los colores oscuros los amarillos que está mostrando eso quiere decir que ya está grávida que ya está cargada a partir de ahora va a empezar a a pues a producir sus huevitos hay que calcificarla muchísimo hay que alimentarla muy bien ahorita la voy a hidratar porque pues desde ayer están duro y dale los dos entonces los vamos a hidratar y este y bueno pues la vamos a regresar a que a su terrario a que esté muy tranquila recuerden que después de hoy alrededor de 35 días va a va a ser su puesta y bueno pues ya vamos a dejarla en paz por hoy miren que bonitos colores tiene esos colores son los que demuestran ya gravidez está diciendo ya estoy cargada ya no requiero un macho aléjense y bueno pues y bueno pues les decía acaban de observar el el ritual de aparamiento el proceso de aparamiento de el camaleón caliptratus a partir de aquí son 35 días aproximadamente para que la hembrita ponga los huevos de ahí hay que pasarlos a una incubadora y después esperar aproximadamente unos 6-7 meses dependiendo de las temperaturas que logremos y como logremos que funcione ya los iré actualizando muchas gracias excelente día gracias Raúl Castañón tu etólogo de confianza chau 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 chau